... Mogán busca la rehabilitación de viviendas. La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, junto al primer teniente alcalde, Menzay Navarro, recibían a Mogán a la consejera de vivienda del Cabildo de Gran Canaria, Ylenia Pulido, con la que mantuvieron una reunión sobre la creación de una ventanilla única para que los afectados por posibles desahucios tengan asesoramiento. Le he comunicado a Onalia la necesidad de implantar una ventanilla única en el ayuntamiento de Mogán para que todos los vecinos que puedan tener algún tipo de problema en el pago de su cuota hipotecaria puedan dirigirse al ayuntamiento y cumplimentar una solicitud muy sencilla para que a través del Cabildo de Gran Canaria pueda gestionarse todo el tema del asesoramiento legal porque tenemos actualmente un convenio con el Colegio de Abogados para que los vecinos que tengan este tipo de problema puedan tener asesoramiento legal de manera totalmente gratuita. Posteriormente la consejera junto con Onalia Bueno y la concejal de Playa de Mogán, Alba Miranda, visitaban los callejones de Playa de Mogán y Arguineguín viendo in situ el Estado en las viviendas y sus accesos para buscar soluciones a los mismos. Sí, hoy hemos estado visitando el barrio Marilado de Mogán para ver la posibilidad de invertir a través de ayudas que nos da el Ministerio de Fomento y el Gobierno de Canarias para ver la posibilidad que tenemos de rehabilitar esta zona junto con la ayuda también del Ayuntamiento de Mogán que desde hace semanas ya ha transmitido al Consorcio de Viviendas la voluntad de rehabilitar esta zona y hacerla sobre todo más accesible a todos los que viven en este barrio Marilado de Mogán. Agradecemos desde el Ayuntamiento de Mogán esa cercanía que ha tenido con nuestro municipio y la reivindicación ante las reuniones mantenidas en el Cabildo de Gran Canaria, en el Consorcio de Vivienda porque una de las prioridades del Grupo de Gobierno es intentar conseguir a lo largo de estos cuatro años rehabilitar el casco marinero de Playa de Mogán y a ver si también podemos sacar el casco marinero de Arguineguín. Hemos visitado conjuntamente con ella y el equipo técnico todo lo que es en sí el barrio y bueno, se muestra que está bastante deteriorado y bueno, es un atractivo importante para lo que es Playa de Mogán un puerto de Mogán conocido mundialmente como la pequeña Venecia y sobre todo lo que hacía hincapié la consejera de la accesibilidad, hay mucha gente mayor que está muchas veces imposibilitada en bajar en acceder a lo que es un supermercado o un médico porque precisamente va avanzando la edad y su movilidad cada vez más reducida. Recordar que en el programa electoral de nosotros nos comprometíamos precisamente a ver si desbloqueábamos la accesibilidad a través de un ascensor o un funicular justamente al lado de los cuartos marineros que se está trabajando sobre el proyecto y bueno, y el compromiso, agradecer a la consejera su inmediatez a la hora de visitar el municipio de Mogán ahora nos acercaremos a Arguineguín también para visitar el barrio marinero y bueno, y a ver si en estos cuatro años podemos desbloquear estos dos grandes proyectos que son muy potentes para el municipio de Mogán que la voluntad de la consejera se manifiesta en que sí, que es la necesidad de este municipio de impulsarlo y nada, es simplemente eso. ¡Gracias! Se aprueba en el Pleno Ordinario la incorporación de Mogán en la Mancomunidad de Medianías durante la tarde del pasado miércoles se comunicaba en el Pleno Ordinario la incorporación de Mogán en la Mancomunidad de Medianías pertenecer a este tipo de organismo solo puede traer beneficios extras para el desarrollo del municipio en inversiones, en obras, empleo, formación proyectos comerciales, turísticos y dinamización de la agricultura Mogán ha perdido millones de euros por no formar parte de la Mancomunidad mientras otros municipios con menos recursos que Mogán han transformado sus municipios por el hecho de formar parte de alguna de las tres Mancomunidades ahora es el momento de seguir trabajando por un Mogán por y para los Moganeros nosotros en un primer momento lo que vamos a hacer es mantener una conversación con todos y cada uno de los representantes de los ayuntamientos que conforman esta Mancomunidad y en base a cómo nos encontremos la Mancomunidad y el Estado de la misma pues empezaremos a negociar qué servicios se van a acumular en qué condiciones y de qué dinero dispone Mogán para poder contribuir en igual proporción a la Mancomunidad de Medianías de las que esperamos formar parte bastante pronto La Escuela Deportiva de Verano disfruta de su fiesta durante la mañana de hoy la Escuela de Verano perteneciente a la Concejalía de Deportes despidió a los participantes del mes de julio para dar la bienvenida a los usuarios de agosto Luis Becerra, concejal de deportes destacó el alto índice de participación y el grado de satisfacción de los niños y técnicos tras el primer mes de actividad y adelantó la propuesta de incluir otras actividades de cara a futuras ediciones Sí, hoy se está celebrando la fiesta de las escuelas de verano para uno será la fiesta de clausura para otro la apertura ya que acoge a todos esos niños que han finalizado su temporada de escuelas de verano en el mes de julio y los que la aprovechan pues los que van a afrontar estas escuelas o van a participar en estas escuelas en el mes de agosto hay otros niños pues que están prácticamente los dos meses y bueno, aquí están los pequeños pasándoselo bien con estos castillos hinchables y bueno, con la fiesta de la espuma que está en la cancha anexa al pabellón y bueno, pasando un día entre los compañeros y que bueno que es un orgullo y es satisfactorio ver lo bien que se lo pasa destacar la participación este año de los niños creo que son más de 150 y bueno, siempre destacar la gran labor que hacen los monitores ya que no solo se tiene a los niños realizando prácticas deportivas durante el verano sino que además pues tiene también un carácter educativo que es bastante importante para los pequeños de nuestro municipio Sí, tenemos pensado actuar en varias pinceladas que se pueden llevar a cabo dentro de las escuelas de verano que no hemos podido poner en marcha porque la fecha en la que el nuevo grupo de gobierno pues empezó a gobernar pues ya estaba prácticamente todo desarrollado pero por qué no ver la viabilidad o buscar el poder introducir una o dos veces en semana por ejemplo algún pequeño proyecto de idioma que podría ser por ejemplo en la recogida temprana pues ponerle a los chicos dibujos animados que estén en inglés subtitulados o que se den alguna clase de apoyo en inglés muy pocas veces por semana porque también están durante todo el periodo escolar con las materias escolares y tampoco los puedes agobiar en ese aspecto pero no creo que haya inconveniente y que sea perjudicial el meter una o dos horitas de inglés a la semana en cada uno de los grupos como así plantear la identificación de los grupos pues a lo mejor con identificación en las camisetas o en los corros de la piscina con cualquier empresa de carácter de ocio como puede ser Angry Bear que puedan por qué no llegar a un convenio con ellos o a una colaboración y que los niños pues estén en su grupo bien identificado pues con camisetas de estas empresas que en un momento pues puedan patrocinar el proyecto la actividad del día de hoy está siendo todo un éxito los niños se lo están pasando estupendamente este año como novedad la fiesta de clausura que normalmente se hacía a final de agosto ha pasado a la primera semana de agosto para involucrarse si caben más a los niños de julio pudiesen venir a esta actividad y ha sido como estoy diciendo todo un éxito con la novedad también de la fiesta de las Pumas en la cancha anexa al pabellón en donde los niños pues según las diferentes edades están en un espacio u otro y van rotando durante todo el día todo el transcurso de la actividad poco más que decir la verdad que siempre la actividad de la campaña de verano es uno de los más éxitos de la concejalía de deporte LUDE Servicios está encantada de prestarle el servicio a la concejalía y hacerlo de esta manera con el nuevo concejal de la actividad de la actividad de la actividad